¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan? ¿Qué es el caso de los datos de investigación que se generan?